Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado en mí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú, que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito, que es parte de un propósito Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz, oír tu dulce voz Oír tu dulce voz diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz, diciéndome que estoy aquí Cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que siéntame en tu gracia No me dejes ir, deja que siéntame en tu amor Tú ya sabes No me dejes ir, deja que siéntame en tu gracia Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime, que falta solo un poco Para ver que llegar No puedo más No puedo más No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada Mi alma desesperada No termina fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fuente No tengo paz Aquí estás Eres fiel No hay más dudas Tú no hay más dudas No hay un fiel Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido Perdido estoy sin ti, Señor Sin ti Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero que no encuentra reposo si no es contigo Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo por fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declarate en victoria no hay de que temer Si puedes creer Si puedes creer Por él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está la decisión Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a dudas No des lugar a dudas tan solo por fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer De carácter victoria no hay de que temer Si puedes creer Solo creer Solo creer Solo creer Levántate y Cree Si puedes creer, si puedes creer No desnudar al lugar, tan solo hago de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder Conforme a su voluntad se adhiere, declara de victoria No hay de que temer, solo cree, solo cree No hay de que temer, solo cree Atrás y veo como comencé Y como tu mano, aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva Haciendo recordar ¿A dónde voy? Sí, Dios Sí, Dios Eres mi Es tu voz Es tu voz que me mantiene Es tu amor que me mantiene Es tu amor que me mantiene Es tu voz 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 que me mantiene Eres mi amor Es tu voz que me mantiene Es tu voz que me mantiene Es tu voz que me mantiene Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo de ti dependo Yo, yo, sin ti me pierdo Yo, yo, me alimento Yo, yo, loito aliento Tú, tú, tienes la llave Tú, 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 que mi alma abre Tú, tú, no existe nadie Tú, tú, yo, que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora debo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Y mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Porque yo Yo, yo De ti me aprendo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Que curas al herido Que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar He oído eso y más Que ayudas al caído Y palabras de feletas Que en ti se encuentra la paz Esos rumores Escuchado ya Y hoy aquí Me ves Después de tanto Buscarte Encontré Y al postrarme A tus pies Confirme Lo que de ti Escuché Es el tal luz Que transforma Las vidas Y que da la salida Cuando horas Con fe Es el tal luz Que rompe Las cadenas Y el corazón Llena Si lo abres A él Es el que diste Que no ha cambiado Y que hace Milagros Más grandes Que ayer Es el que quiero Con todo Adorarle Y más que honrarle Es un placer Conocer Es un placer Conocer Que brindas esperanza Y las lágrimas Cambiar Por una sonrisa Y más Leí eso En algún lugar Que calmas La tormenta Y que divides El mar Creí que me contaron De más Pero hoy veo Que es realidad Y aquí Me ves Después de tanto Buscarte el monte Y al buscarme A tus pies Confirme Lo que de ti Escuché Es el tal luz Que transforma Las vidas Y que da la salida Cuando horas Con fe Es el tal luz Que rompe Las cadenas Y el corazón Llena Si lo abres A él Es el que diste Que no ha cambiado El que hace milagros Más grandes Que a él Es al que quiero Con todo Adorarle Y más Que honrarle Es un placer Conocer Ese tal luz Que transforma Las vidas Y que da la salida Cuando horas Con fe Ese tal luz Que rompe Las cadenas Y el corazón Llena Cuando horas Con fe Es el que dice Que no ha cambiado Y que hace milagros Más grandes que ayer Es al que quiero Con todo Adorarle Y más que honrarle Es un placer Conocer Me muero lentamente De día No logro ver El norte Hay neblina A cambio de amor Recibo espinas No hay estrellas Todo es fantasía Sé que tus lágrimas Son más que lluvia Tu aliento moja Mi alma Como un río Y ahora es tiempo De sanar Tus heridas Levanta tus alas Levanta tus alas Como águilas No importa Que las olas Se levanten altas Y que el sol salga Por donde salga Que la luna Oculte su esplendor Que el sol No vea su calor Te quiero Y siempre lo gritaré Al cielo Si tropiezas Aquí estoy sincero Mi alma está ligada A ti Como arena Y hay mar Mucho más Por siempre Solo no estás Hay dulce compañía Dios derrama Su manantial De vida Y si miraras Al cielo Notarías Que el guarda Tu vida Y también La mía No importa Que las olas Se levanten altas Y que el sol Salga Por donde salga Que la luna Oculte su esplendor Porque el sol No vea su calor Te quiero Y siempre lo gritaré Al cielo Si tropiezas Aquí estoy sincero Mi alma está ligada A ti Como arena Y mar Mucho más Mi torre fuerte Castillo a ser Puedo su rosa Ver Aunque débil Estar Puede oscurecer Pero estás Junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro Muy dentro de mí Tengo en él Aquí Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Lo que ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, no tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que Dios, ellos dicen que Dios te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Guarda tu corazón, guarda tu corazón Guarda tu corazón, por tu vista Jesús Y te perseguirá, todo el mundo Ve por tu sueño, no tengas miedo, no tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, no tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu sueño, ya no tengas miedo, eres un hijo de Dios Dios va de tu lado, ya no tengas temor No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Y adsorre en esos tiempos puede ser tan cruel Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Tien que ser más cruel Gracias por ver el video 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 Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Gracias por ver el video 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 Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame Renuévame Levántame 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 Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Yo solo anhelo tu presencia Y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor En el desierto Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dime de beber de ti Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Levántame Cuéntame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo tu presencia Y nada más El manantial El manantial que la fuerza me da El manantial que la fuerza me da Renuévame 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 Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Yo solo anhelo tu presencia Y nada más Yo solo anhelo Yo solo anhelo Y nada más Yo solo anhelo Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó Y nadie tu presencia extrañó Y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Que fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró No sé, no sé, no sé, no sé Vuelve a casa hoy Oh, 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 oh Vuelve a casa hoy Oh, 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 oh Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver al revivir Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu Padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su pesar Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su Padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuanto lejos de su Padre se encontró Vuelve a su Padre se encontró Vuelve a casa hoy 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 Mi corazón está dolido Pero creo en ti Mi corazón está sufrido Pero confío en ti Toma mi cántaro Y quebrantame Repárame con tu poder Toma el redoma de tu aceite Derrama sobre mí tu santa unción Toma el redoma de tu aceite Derrama sobre mí tu santa unción Repárame 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 Repara mi vida Oh Señor Es lo que anhelo con tu santo espíritu Es lo que tanto ha anhelado mi alma Como en desierto y sequedad Anhelo yo Repárame 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 Señor Repárame Repárame Rapada mi vida Oh Señor Es lo que anhelo con tu santo espíritu Y tú Comienza a vivir Olvida la pena Hoy dile que no Y que se quede allá afuera Pa' qué regresar A donde estuviste Si enfrente de ti Está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí El desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza Y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra Voltear pa' ti Y que no te ocurra Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí Y que muera ahí El desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza Y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí El desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza Y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Levántate Hay más para ti No te quedes ahí No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te evivo Te evivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan cierto, tan genuino 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 Viva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Yo como tú Por el camino de la vida tan citado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate El hielo El hielo sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Yo como tú Con mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz A la voz del temor Le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Hey, hey Pero ya me liberé Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Espérate Canta, canta Sin ninguna pena Espérate Espérate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Canta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Escantan la cabeza No mires atrás Robes el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente pa'ca y gozate Vente pa'ca y alégrate Vente pa'ca y gozate Vente pa'ca y gozate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Lanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar Vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y alégrate Que ahora sonrío al caminar, que ya no detengo de cantar, es lo que de mí oirás Que no te sorprendas si me ves, después de lo que pasó ayer, soy un alma en libertad Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminé, pues ahora puedo ver, lo que antes difícil fue No se hizo ya gritar, desde que mi corazón leí Un alma en libertad, que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad, y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad, que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar, pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que, antes perdí por no haber Abierto el corazón Abierto el corazón Abierto el corazón Abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí, diciendo acerca de a mí, que hoy te haré feliz Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminé, pues ahora puedo ver, lo que antes difícil fue No se hizo ya gritar, desde que mi corazón leí Un alma en libertad, que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad, y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad, que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar, pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Un alma en libertad, que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad, y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad, que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar, pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar 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 ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni hambre, ni dolor Angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor Peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Tranquila No tengas temor No tengas temor No tengas temor Tranquila Tranquila En él, no tengo temor Había escuchado ya De ese hombre que ayer Cruzó temprano por este lugar Sanando a los enfermos Y regalando libertad Hacia aquellos que cautivos están Por favor, díganme si él volverá a cruzar ¿A qué hora será? Necesito verle ya Quiero mirar a ese Jesús Sé que mi vida cambiará Confirmaré Que con sólo una palabra Que de su aliento salga Mi vida entera libre quedará Y sabrán Que con pronunciar su nombre A mi clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Yo soy real Ahora ya no es igual Antes sólo escuché Más ahora mis ojos lo ven No me quiero apartar De su presencia nunca más Porque en él encuentro seguridad Ahora él quiere cruzar Por donde estás A tu puerta tocará Andela contigo cenar Y tu vida Y tu vida nunca será igual Confirmarás Que con sólo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Y sabrás Que con pronunciar su nombre A tu clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Confirmaré Que con sólo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Y sabré Y sabré Que con pronunciar su nombre A mi clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Yo soy real Hijo mío Él responde Hijo mío Cómo Quim Quim Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Me faltan palabras Me faltan canciones Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario No me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones y haré mil grabaciones Y inventaré una naciones Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Porque una vida no me da 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 No, 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 no Yo quiero por siempre adorarte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Por siempre cantarte Una vida no me da 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 Cantaré rindiendo todo mi ser Como una ofrenda en mi alabanza daré En momentos así deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré rindiendo todo mi ser Como una ofrenda en mi alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán, mi corazón reforía En todo momento cuando cante a ti Cantaré a ti Mis manos levantaré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Y Dios Solo, 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 solo para ti En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré En todo momento cuando cante a ti Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer Oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este amor, pone en él tu unción Quiero ser útil mi Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro, pone en él tu unción Quiero ser útil mi Señor Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No mires a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro, pone en él tu unción Quiero ser útil mi Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro, pone en él tu unción Quiero ser útil mi Señor Quiero ser útil mi Señor Quiero ser útil mi Señor Como un río de esperanza mi canción Quiero ser útil mi Señor Como un río de esperanza mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Mano, barato, viento Quiero que sea Ay, que llueva del día del cielo Que se moje todo esto De el gozo del Señor Déjalo correr por tu cuerpo Por tu sangre, por tus venas Y que el gozo aquí descienda Gócense los que son latinos Que les gusta este ritmo Bien sabroso para Dios Vamos a encender todo esto Con las manos hacia el cielo Dios está aquí bendiciendo Dame un poco más Un poco más de ti Que corre el gozo por mis venas Transformándome entera Un poco más Un poco más de ti No quiero vivir la vida loca Solo sentir y ver tu gloria Un poco más Un poco más Un poco más de ti Que corre el gozo por mis venas Transformándome entera Un poco más No quiero vivir la vida loca Solo sentir y ver tu gloria Ya empezó a caer del cielo El gozo se está sintiendo No te quedes sentado Suenen las guitarras y banderos Parar de alabar No quiero Alguien detenga el tiempo Y Jesucristo no ha muerto Esa es la razón de esto Hoy me siento muy feliz Ven y rompamos los relojes Y que nadie nos esturbe Y adorarle desde entonces Dame un poco más 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 Que corre el gozo por mis venas Transformándome entera Un poco más 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 No quiero vivir la vida loca Solo sentir y ver tu gloria Dame un poco más Dame un poco más Un poco más de ti Que corre el gozo por mis venas Transformándome en era Un poco más Un poco más de ti No quiero vivir la vida loca Solo sentir y ver tu gloria Un poco más Un poco más de ti Que corre el gozo por mis venas Transformándome en era Un poco más Un poco más de ti Mi silencio es mi voz Mi suspiro, mi razón Sufrir no lo es todo Al menos eso aprendí No te hieren sin mirar Y no ves más que soledad Se abre el cielo No es alguien que te dice así Confía en mí Confía en mí Siempre tú Y solo tú Me das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando creo no haber fe Siempre tú Tu sangre Tu sangre Tu mano me guarda Tu aliento Me atrapa porque siempre estás Ahí Solo resta caminar Ya no hay miedo ni ansiedad Un nuevo motivo Jesús Jesús ahora vive en mí En mí Siempre tú Y solo tú Me das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando creo no haber fe Siempre tú Tu sangre Y solo tu mano Pero me guarda Tu aliento Me atrapa porque siempre estás Ahí Nada de lo que hay en mí Es parecido a lo que antes fui Tengo victoria en ti Tú me haces vivir Con tu aliento Con tu aliento en mí Y solo tú Siempre 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 Siempre, siempre tú Me das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando creo no haber fe Oh Jesús Oh Jesús Tu sangre Tú Tu mano me guarda Tu aliento Me atrapa porque siempre estás Ahí Ahí Me das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando creo no haber fe Siempre Siempre tú Tu mano me guarda Tu aliento Tu aliento Me atrapa porque siempre estás Ahí Tu silencio hablará Y a nuestras almas Y a nuestras almas llegará Y el Señor por siempre Por siempre alabarás Por siempre alabarás Por siempre alabarás Y entonces en aquel lugar En aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y el Señor por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Tú no estás muerto no sino que estás en su presencia Y en aquel día te levantarás Y al Señor por siempre Por siempre Y al Señor por siempre Por siempre Por siempre Y al Señor por siempre 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 Y al Señor Por siempre No, 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 no No, 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 no La gloria me llenó Se ha convertido en adicción Ya no duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Su gloria me ha vuelto adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Nunca quiero soltarme Adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me vuelvo en la adicta Ahora nada envidio Que el mundo me pueda ofrecer Dinero, música o placer He renunciado a todo Contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía Es mi rey Ya no duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Adicta Nunca quiero soltarme Adicta Adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Adicta 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 Yo me siento Adicta 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 Yo me siento Semicristo Adicta 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 Me he convertido en adicta 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 Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Adicta No, 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 no Adicta Su gloria me ha vuelto adicta 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 No puedo vivir sin su vida Adicta Adicta Es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su amor Adicta 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 Ya lo verás. Tratando seducir. ¿Sabes? Es una chica muy hermosa. Mi nombre preguntó. Le dije Lili soy. No soy de esas con las que tu edas por ahí. Aunque seas lindo. Yo amo al Señor. Y jamás por nada yo lo cambiaría por. Lloras. 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 Volver a ser, volver a comenzar la nueva vida, dejar todo ese mundo atrás Y luego hay que ver, que Dios me confirme si tú eres el amor a quien yo me regalaría No me regales, no me regales flores No me llaves, no me llaves, no me llaves No me llaves, no me llaves, no me llaves Es que no puedo entender, porque no puede ser, si no me correspondes yo podría hasta enloquecer Ven y calma mi dolor, dame tu amor, amor No llegué contigo, no Desde que yo te conocí, no he dejado de pensar en ti, porque no puedo tenerte, porque no puedes quererme libre Y sé que no soy cristiano, pero sano, sí que soy, baby Daría mi vida entera por estar contigo, nena No me regales flores, no me invitas en tu coche No me llaves por las noches, yo no voy a hacer Pero yo te quiero, girl No me regales flores, no me invitas en tu coche No me regales flores, nunca podrás contigo, nunca podrás contigo Nunca podrás contigo, seguir aquí, no Pero yo te quiero, girl Y por ti yo muero, te daría el mundo entero si me dices que sí Dime qué tengo que hacer para tu amor conseguir Daría lo que fuera por estar junto a ti, a tu iglesia iría Por ti me convertiría, mi vida cambiaría Lo que pidas yo haré por ti Regálame la paz, no me rechazas más Deja que te ame y no me impidas que te llame más No me regales flores, no me invitas en tu coche Que yo no voy a ir, no, no Tus perfumes No lo quiero, no, no lo quiero Seguiré así, no No me regales flores, no me invitas en tu coche No me llaves por las noches, no me invitas en tu coche No me regales flores, no me invitas en tu coche Puede ser, tus amigos se marchan tal vez Traición en tu ayuda y tu fe No lo crees entender el porqué Puede ser A quien le regalaste tu amor O el primero en la espalda te dio Cuando al tropezar caíste Sé que es muy fuerte el dolor Pero hoy te dice Dios Que a tu lado Él está cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo Él está Vencerás Banderas levantarás Oye Puede ser Que no veas que el amanecer Puede ser Pues la duda te impide creer Sé que débil estás Sé que débil estás Lo sé Levántate Levántate El pasado no importa ya ves Mirar hacia adelante y correr Nunca pierdas la vista y la fe Sé que es Sé que es muy fuerte el dolor Sé que es muy fuerte el dolor Pero hoy te dice Dios De a tu lado Él está cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo Él está Vencerás Vencerás Bandera Levantarás 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 Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo él está Vencerás, vencerás, vencerás A tu lado él está cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo él está Vencerás 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 De un laberinto Sacas de Señor Buscar Buscar Vencerás Vencerás Y en tus manos estará Vencerás Vencerás Porque Vencerás 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 Son Vencerás Vencerás con el Gracias.